Te dibujas en tus sueños cuando tienes un deseo De un lugar pintado de verde con ojitos en el cielo Te regalo la frescura, una isla de ilusión Para entrar en el camino donde va tu corazón Y allí te encontrarás, cruzando el río El sol y la vista, cruzando el río Allí te encontrarás, cruzando el río Al ritmo bailarás, cruzando el río La tierra del placer, cruzando el río La tierra donde soy, donde he nacido Cruzando el río Hola queridos amigos de Argentina y Uruguay Bienvenidos a Paralelo Turístico Hoy vamos a compartir ya la emisión número 580 Y va a ser un programa casi especial Vamos a dejar esta hermosa región Para visitar uno de los lugares turísticos Más importantes del sur argentino Estuvimos visitando la provincia de Chubut Y representando a la Fundación Paralelo Turístico En dos importantes encuentros de radio y televisión Y por supuesto aprovechamos para conocer Parte de la maravilla natural que nos ofrece nuestra Patagonia Todo listo entonces, mato en mano Y a disfrutar de este hermoso paseo En el programa de hoy Recorremos la ciudad de Puerto Madre A orillas del Golfo Nuevo Y nos interiorizamos acerca de su particular historia Conversamos con el director de turismo de la ciudad de Gualeguaychú Para saber cómo se prepara este destino Para las próximas vacaciones de invierno En nuestra visita a la ciudad de Puerto Madryn Recorrimos el Hotel Ragen Train Con más de 150 habitaciones Desde donde se puede observar el magnífico espectáculo de las ballenas Compartimos este viaje con nuestro amigo Cacho Rubio Con quien conversamos acerca de la Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina Un nuevo proyecto del que participamos con la Fundación Paralelo Turístico Nos fuimos hasta la localidad de Puerto Pirámides En Península Valdés Y realizamos una excursión imperdible Donde pudimos interactuar con los mamíferos más grandes del mundo Todo esto y mucho más aquí en Paralelo Turístico No se te ocurra cambiar de canal Antes de comenzar a viajar Queremos agradecer a nuestros amigos del Complejo de Cabañas Azares de Sorraquín Que nos han invitado a grabar el programa desde aquí Un lugar realmente fantástico Ideal para el descanso Ubicado en la zona norte de Concordia en Villa Sorraquín Muy cerca de los Complejos Termales Y ahora sí, como te lo habíamos anunciado Nos vamos hasta la Patagonia Argentina Hasta la ciudad de Puerto Madryn Un lugar muy conocido por la presencia de la ballena franca austral Y por supuesto tiene mucho más para ofrecernos Gracias por ver el video Bueno, vamos a comenzar a recorrer la ciudad de Puerto Madryn La verdad que, bueno, pensamos que nos íbamos a encontrar con un clima más hostil Pero en realidad no es así La estamos pasando muy bien Y bueno, Pablo, un lujo tenerte en esta recorrida Para que nos expliques un poquito Cuáles son las principales características que tiene este destino ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto Sí, no solo el clima por ahí sorprende a las personas Sino toda la variedad de elementos y recursos que tenemos También hay muchos mitos sobre Patagonia y sobre esta región Estábamos comentando hoy, charlando De que no solo es el santuario de las ballenas Sino que tenemos costas en verano, calor, buceo, snorkeling Y muchos atractivos más que la gente por ahí desconoce En verano, por ejemplo, tenemos temperaturas de más de 30 grados Aguas tranquilas Tenemos a partir de septiembre también pingüinos Y mucha fauna Digamos que Madrid no es mucho más que ballenas Más allá de lo gastronómico y también lo cultural Relacionado con los pueblos originarios Y las colonizaciones galesas específicamente Es cierto, ¿no? La ballena, la cola de la ballena Es el símbolo por ahí Cuando uno esa imagen la ve en cualquier lugar Asocio inmediatamente con esta ciudad Pero bueno, decías Que es una ciudad que tiene orígenes Que tienen que ver con la historia de la Patagonia Con la colonización galesa Hablaros un poquito de eso Sí, básicamente Madrid desde los orígenes Tiene un origen multicultural Los pueblos originarios ya habitaban estas tierras Hace ya 5.000, 8.000 años de antigüedad Y registros En sus rutas migratorias Principalmente los tehuelches Utilizaban estos lugares Pero la ciudad en sí O el progreso como tal lo conocemos ahora Se produce hace 150 años Un 28 de julio de 1865 Cuando llegan los primeros colonos galeses A poblar estas tierras A buscar un lugar tranquilo Donde desarrollar su cultura Y tenemos en cuenta que a partir de aquí Se crea o se origina La colonización o urbanización de Patagonia A partir de los galeses Que llegan a poblar aquí La zona de Patagonia Actualmente, bueno, es un lugar Un lugar muy concurrido Visitado por extranjeros Pero también los habitantes Tienen diversos orígenes Ya sea españoles, italianos De distintas nacionalidades Somos un gran crisol de culturas Que es una constante En el resto de Patagonia también Bueno, hablemos de la ballena Que por ahí es lo más conocido Lo que la gente quiere venir Sabemos que llegan de diferentes lugares del mundo Es el lugar más importante Para hacer avistajes ¿Por qué eligen esta zona? Imaginamos por lo menos Que las aguas tranquilas Tienen mucho que ver con eso Porque no vemos oleaje en la costa, ¿no? Exacto El gran secreto de Península Valdez Es la geografía Nosotros somos parte de la península Estamos ahí Somos la puerta de entrada El lugar más turístico de la región Porque aquí se concentra la hotelería La gastronomía Los servicios de transporte Para visitar Península Valdez Uno de los siete patrimonios De la humanidad que contamos en Argentina En referencia a la gran biodiversidad No solo hay ballenas Sino muchas especies Como orcas, pingüinos, lobos, elefantes Las ballenas específicamente Buscan la protección De las aguas del Golfo Nuevo Del Golfo San José Estamos iniciando la temporada de ballenas Hace tres días se registró El primer nacimiento Del primer ballenato Normalmente nacen unos 300 o 400 Por año Contamos con ballenas hasta diciembre Y está registrada el paso De unos 1000 a 1200 ejemplares Por estas aguas todos los años Estamos hablando de la ballena franca austral Así que eso lo transforma en un santuario Las tenemos aquí frente a la ciudad Invitamos a todos A visitarnos Vamos a descubrir Puerto Madryn Toda la zona de Península Valdés Y nos vamos a sorprender realmente Sin duda Sin duda que sí ¿A dónde van las ballenas? Cuando se termina la temporada Bueno, ¿cuántos kilómetros más o menos Recorren para llegar una vez al año aquí? Las ballenas tienen una ruta migratoria Que se van a zonas subantárticas A alimentarse de krill principalmente Esta es una zona de crianza Que vienen a dar a luz El embarazo dura un año Y luego continúa la madre con su bebé Amamantando Recuerden que son mamíferos marinos Y lo acompaña en la ruta migratoria Hacia la Antártida Un dato muy curioso Es que durante los 6 meses que están aquí Las ballenas no se alimentan Aquí no hay krill Lo que hacen es buscar las aguas tranquilas Como dijiste vos Para dar a luz principalmente Por eso usan la reserva de grasa Que tienen en el cuerpo Y ya en diciembre Cuando el bebé está fuerte Y ya entrenado Se dirigen hacia la Antártida Más de 6.000 kilómetros de viaje A la zona de alimentación Están medio año alimentándose Y medio año aquí apareándose Y teniendo sus crías Es un santuario realmente Porque están en un momento vital De su crianza Que es justamente procrearse Nuestra ballena Porque ya la consideramos nuestra La franca austral Tiene dos características únicas Que es la diferencia De cualquier otra especie Que son las callosidades Que se alojan en distintas partes De la cabeza principalmente Que son de color claro o blanco Los ballenatos nacen con esos callos Que es piel engrosada Como nuestros callos Y luego sobre esos callos Se alojan distintos cangrejos O parásitos Que le dan el color blanco Que no dañan a la ballena Sino que la acompañan Incluso la limpian Cada callosidad tiene un patrón Un dibujo Que es único de ejemplar en ejemplar Por eso los científicos Hace 40 años que se las estudia Científicos de todo el mundo Y pueden identificar a cada individuo Por ese patrón de callosidades Exactamente igual Que nuestras huellas dactilares Por eso sabemos que vienen Entre 1000 a 1200 cada año Y algunas tienen hasta su nombre O la edad aproximada Y podemos hacer un seguimiento Muy interesante La segunda característica Es los dos espiráculos Que tienen para respirar Generalmente muchos cetáceos Tienen solo uno Es como que popularmente Decimos que larga Un solo chorro de aire O de vapor Pero esta tiene dos Que forman como una especie De B corta Y alcanza una altura De unos 7 o 8 metros Cuando expulsan el aire De los pulmones Esas dos cosas son únicas De la ballena franca austral Que además pesa Unas 40 toneladas Y mide unos 17 metros Es un animal imponente Pero sumamente frágil Y pacífico Por eso el nombre de franca Que significa amigable Buena, tranquila Bueno, visitar entonces Puerto Madryn Tiene mucho realmente Y bueno Y a los amantes de la naturaleza Por supuesto Tienen gran diversidad Decías Ballenas Pingüinos Lobos marinos Elefantes marinos Y bueno Y esta inmensidad De la Patagonia Que realmente Nos hace sentir Absolutamente plenos ¿No? Si, exacto Lo que caracteriza este lugar Es justamente la inmensidad Vos lo dijiste Y nos hace reflexionar Un poco De lo pequeños Que somos en este mundo En comparación Con estos gigantes De la naturaleza Tratamos de que Todos se mantengan En equilibrio Aquí sobre todo El ecosistema Así que nada Están invitados A compartir Y a ser parte Del ecosistema Y de la biodiversidad Tan rica que tenemos ¡Gracias! 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 Ya seguimos con este Y otros temas Así que no te muevas de ahí Como te lo dijimos Este es un programa especial Y vos No te lo podés perder